Santa María, narca, catagonía, gobernanta, jerarquía, elefanta, zoología. Tanta agonía, parcial, tarpía, postulanta mercancía, valiente anomalía, mendiganta lencería, reventa portografía, hierofán, tartillería, franca cobardía. Tanta brujería, joya de visitería, cuánta rosería, que aguanta tu tía. Santa María, garganta, monía, gobernanta, jerarquía, elefanta, zoología. Tanta agonía, parcial, tarpía, postulanta mercancía, valiente anomalía, mendiganta lencería, reventa portografía, hierofán, tartillería, franca cobardía. Tanta brujería, joya de visitería, cuánta rosería, que aguanta tu tía. Mientras tanto espanto, llanto quebranto, manto de a mi llanto, es el canto santo.